San Mateo capítulo 12 Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, el Hombre de la Mano Seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía cerca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y la fue restaurada, sana como la otra. Y salido los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saca victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él, un endemoniado, ciego y nudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y nudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atómita, y decía, ¿Será éste aquel hijo de David? Malos fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por versele, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? ¿Y si yo echa fuera a los demonios por Belzebú? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de Víboras, ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondiendo algunos de los escritos y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adulta era demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres del universo se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, la Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para huir la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barriga y adornada. entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados mueran al bien y el postre restado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, vea que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, vea que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a aquel que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, He aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Amén. 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 Amén.